Y el chiquesito rompiendo la puñeta ¿Dónde están las ladies, las babies? Toma, toma perreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Y el chiquesito rompiendo la puñeta Toma perreo Toma, toma perreo Y el chiquesito rompiendo la puñeta Toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo, bellaqueo Toma, toma perreo, toma perreo, toma perreo Toma, toma perreo, toma perreo, toma perreo, toma perreo Tío, y yo que sito rompiendo la puñeta Dale, puñeta